Palabra de hombre Aquí nadie es mayor Aquí nadie es mayor Aquí nadie es mayor Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vayas por donde vino Suena pura pinche música editada Primo Oscar Rebix Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, uno ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Palabra de hombre Aquí nadie más lloró 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vayas por dos de vino Suena pura pinche música editada primo Oscar Revix Música 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 Música